Este taller nació a iniciativa de una idea que ya tenía de una serie de talleres para empezar a compartir, siempre intentando hacer el tango más inclusivo, más diverso y surgió en esta semana, a raíz de todos los acontecimientos de público conocimiento de este femicidio que ocurrió acá en Trenquelauken, me pareció oportuno en esta oportunidad este taller hacerlo en la clase dedicada únicamente a mujeres porque me parece que nos merecemos un encuentro más íntimo donde fortalecernos en esto que nos conmueve a todas desde ahí hacer una pequeña celebración para honrar la vida de esta mujer, Anita que fue parte de la comunidad milonguera de Trenquel, que lo va a seguir siendo dedicarle un momento desde ahí y desde el tango que bueno, en el último tiempo había cautivado, había llegado a la vida de Anita para compartir con gente, se sentía la verdad muy entusiasmada por la actividad entonces pensando en esa mujer que era muy alegre, muy carismática honrarla desde ese lugar, va a ser en el espacio donde yo vengo trabajando y dando mis clases de tango, que es Camino Natural en Urquiza 7.15, mañana el día viernes a las 18.30 vamos a dedicar unas palabras, hacer un altarcito, brindar la clase que va a ser en sí la propuesta que yo traigo al tango habitual, vamos a decir pero con este formato particular solo para mujeres y después a las 18, a las 20, perdón ya reunirnos con el resto de las personas de la comunidad milonguera que nos quieran acompañar con motivo de bailarnos uno o dos tanguitos en honor a Anita y celebrarla desde ese lugar, con amor y con alegría y también sintiendo, como bien me dijo su hermana en comunicación telefónica que Anita estaría muy feliz y ella sería la primera en impulsar alguna acción similar en pos de otra persona entonces, bueno, con ese ánimo y con ese espíritu es que invito a que nos reunamos el encuentro es para el viernes a las 18.30 cuanto mucho, o sea, están mis redes sociales Majocuey o Majocuey en Facebook me pueden ir anticipando por una cuestión de que si muy gratamente somos muchos nos cambiemos de lugar, ¿no? nuestro espacio es un espacio chiquito, acogedor pero bueno, si quienes quisieran honrar a Anita nos diéramos cuenta de que somos muchos nos queremos mudar a un lugar más cómodo y más amplio pero bueno, en principio lo dejamos librado a quienes quieran nos encuentren ahí en Urquiza 7.15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!